Hay un ser pequeño y suave. Niño remoto, con un cubete rojo ocupándose a sus pies. Ayer se siente, ayer se siente del universo que manda a un mal inmenso correo de la fe. Hay un ser pequeño y suave, bajo las cascadas, las cascadas, como una de mi marco vestida de luz. Gracias por ver el video.